Dicen que, no hay mal que dure 100 años pero a poco más de 17 meses de que Donald Trump se convirtiera en el presidente 45 de Estados Unidos, para muchos mexicanos pareciera que este ya lleva una eternidad ahí. El problema es, que las cosas comienzan a apuntar que Trump buscará a como dé lugar seguir al frente de su nación con la reelección, que si es legal en Estados Unidos Trump buscará reelegirse en 2020 pues no ve quien pueda ganarle. Foto, Rutgers, resulta que Donald Trump ya ha declarado que si tiene intención de buscar la reelección en el 2020 porque, todos quieren que lo haga, y no existen aspirantes demócratas que puedan vencerlo, según. Según, reportó el diario británico Mail on Sunday, consultado por Pierce Morgan en una entrevista realizada el viernes en Reino Unido sobre si pretendía postular a un nuevo mandato, Trump dijo, bueno, tengo toda la intención de hacerlo. Parece que todo el mundo quiere que lo haga, Donald Trump, con la primera ministra, Theresa May, durante su visita a Reino Unido. Foto, Rutgers, Trump piensa que la reelección la tiene segura pues considera que no hay algún rival demócrata que pueda derrotarlo en las urnas, no veo a nadie, los conozco a todos y no veo a nadie. Trump rompe el protocolo y revela su conversación con la reina Isabel antes de abandonar Reino Unido para dirigirse a una cumbre en Finlandia con el presidente ruso, Vladimir Putin. Trump decidió romper el protocolo que conllevan las visitas con la realeza británica al dar detalles sobre la conversación que mantuvo con la reina Isabel de Inglaterra, cuando se le preguntó si había hablado sobre el Brexit con la reina cuando se reunieron para tomar el té, Trump dijo, sí. Ella dijo que es un problema muy, muy complejo, y tiene razón. Creo que nadie tenía idea de cuán complejo iba a ser, todos pensaban que sería como decir, oh es simple, nos quedamos o no, veamos qué sucede. Donald Trump tomó el té con la reina Isabel. Foto, Rutgers, Trump también habló de la reina de 92 años asegurando que, ella es una mujer increíble, es tan vivaz tan hermosa, cuando digo hermosa, hablo del interior y del exterior. Esa es una mujer hermosa, podría interesarte. Trump amenaza con irse de la OTAN y convocan reunión de emergencia. Este es el nuevo apodo que Trump le puso a AML o Vicente Rendón, coeditor de política, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un momento mejor. ¡Gracias!